No, la verdad que no nos sorprende, consideramos que el bloque oficialista no quiere hacerse cargo de todos los problemas que tienen los catamarqueños en este momento. Hoy íbamos a presentar, y por compromiso que eso hago un llamado de atención a todos los bloques, había un compromiso de todos los bloques, de hacer una declaración de apoyo a los empleados de textil.com y también exhortar al gobierno que hagan efectiva una ayuda económica para poder solventar estos dos meses que tienen ellos caídos sus salarios y que obviamente tienen familias por detrás y que era una gran preocupación. Incluso nosotros cuando estuvimos trabajando en comisión y con la visita de la ministra de Trabajo, pusimos como prioridad una solución inmediata para ellos, para los trabajadores, y que posteriormente veríamos cuáles eran las responsabilidades que tenía cada ministerio en la implementación de una política del empleo privado y de erradicación de empresas que nosotros consideramos que ha fracasado. Estuvimos en comunicación permanente con los empleados de textil.com, incluso anoche cuando se avizoraba una posible solución o una promesa del gobierno de posible solución, tanto de ayudas económicas como de una nueva persona que se haga cargo de esta empresa. Lamentablemente fueron falsas promesas y falta también de respuestas, tanto como dicen los trabajadores. Y creemos que si bien hoy la labor que teníamos para esta sesión eran dos temas, no voy a decir de menor trascendencia, pero teníamos dos declaraciones nada más, y consideramos que no quisieron que se abra el debate y que podamos decir no solamente esto puntual de textil.com, sino muchas cosas que teníamos que plantear como bloque, como el tratamiento de los decretos de acuerdo, que en este momento se está llevando a cabo en el Senado una reunión con el ministro Sampieri y con el director de OSEP para el tratamiento del decreto de acuerdo de la modificación de la ley de OSEP. Nosotros lamentamos que estos ocho decretos que se sacaron el 29 y el 30 de abril hayan sido una maniobra para evitar el debate en ambas cámaras. No obstante ello, nosotros no vamos a dejar de discutir tanto el decreto de aumentos del aporte de Agap, que nos parece fundamental. Hay muchos decretos que resultan trascendental para la vida de todos los catamarqueños y no queremos que las políticas unilaterales y arbitrarias del gobernador Raúl Jalil pasen sin un control del poder legislativo. Hay otros diputados que estuvieron en contacto con los empleados de textil.com, a mí me gustaría que se expresen porque estuvimos trabajando, si bien nosotros veníamos con una agenda marcada con respecto a la salud pública, que la vamos a continuar porque hicimos pedidos de audiencia, tanto OSEP por eso también es la molestia de que no quieren recibir a nuestro bloque o no quieren venir a la Cámara de Diputados, pero sí tienen tiempo para otras reuniones. Hicimos también pedidos de audiencia al Colegio Médico, al Círculo Médico, al directorio de OSEP. Vamos a continuar con el tema de salud, pero no obstante eso, insistimos y trabajamos con una solución concreta para los trabajadores de textil.com. ¿Qué se le dice a los trabajadores? Porque estuvieron reunidos con ustedes, con los representantes de cada bloque, y ahora no se puede sesionar, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, estuvieron legisladores tanto de la oposición como del oficialismo, recibimos acá en la Cámara el día lunes, hubo un compromiso concreto por parte de todos, incluso hay diputados del oficialismo que incluso vaticinaban montos de los subsidios, y ayer el gobierno, para descomprimir la manifestación social, el enojo, el reclamo, que tienen más que legítimo y justificado los desempleados de textil.com, hoy nos cuentan que fue el subsecretario de Industria, Guaraz, junto con un empresario que no se llegó ni a presentar, hicieron simplemente una visita ocular en la planta, y que no le dieron ninguna certeza de nada, ni con respecto a quién podría llegarse a hacer cargo de la fábrica para que siga produciendo, que gran anhelo que tienen los desempleados, como así tampoco hay absolutamente ninguna información sobre la ayuda económica, en la cual lamentablemente el Estado no tendría que estar haciendo. Pero es justamente el gobierno de la provincia de Catamarca que generó esta condición, promocionando y privilegiando a una empresa, en detrimento de otras, no tan solo dándole préstamos, dándole las instalaciones de edilicia, subsidiando parte del salario y no cumpliendo el contralor para que las empresas realmente cumplan. Hoy se les debe dos meses de salario y la gente y la familia de los desempleados tienen hambre, y esto es lo que le estamos pidiendo justamente al gobierno, que se haga cargo y resuelva los problemas generados por ellos mismos, y esta no cesión o esta falta de quórum hoy en el recinto, es una clara evidencia que no tiene respuesta para el gesto. Hace instante el gobernador a los medios de comunicación nos dijo que se van a hacer cargo económicamente de estas familias, ¿esto es lo que ustedes solicitaron? Efectivamente, es la coyuntura, y lo segundo es que se hagan todas las gestiones, porque hay varias empresas interesadas, diputados de nuestro bloque de la Unión Cívica Radical, estuvieron en contacto con empresas que tienen el anhelo de la institución de un polo textil, ayer estuvimos con la Inter Sindical Minera, las actuales fábricas textiles no dan abasto para abastecer de elementos de protección personal, de indumentaria para la actividad minera, y es clara una oportunidad, pero acá tiene que haber realmente una concertación entre lo público y lo privado, para que esta fábrica siga funcionando, y realmente generemos materiales, bienes, insumos para la actividad minera, para que aprovechemos el máximo potencial de los catamarqueños, gente de trabajo, para que generemos empleo de calidad y sostenido en el tiempo. Diputado Orizuela, ¿van a pedirle explicaciones al oficialismo por qué no han bajado? Por supuesto, bueno, mi intuición es que, como dijeron los otros miembros de la oposición, es que no hay respuestas a todos los problemas que se originaron, no ahora, sino desde el momento en que se desarrolló este programa, que nosotros lo resaltamos en la Cámara de Diputados en la sesión pasada, de este boom del empleo privado, que en realidad no era tan privado, porque estaba subvencionado por el Estado, y ahora no tienen explicaciones para decir dónde estuvo el Estado, que no controló, que durante dos años no se hicieran aportes, que estuvieran dos meses de atraso. Entonces creo que ante la imposibilidad, porque hasta la ministra reconoció errores, ante la imposibilidad de dar respuestas, bueno, lo mejor es no dar la cara, no bajar. Así que bueno, nuestro bloque, por supuesto, apoya lo mencionado por quienes me presidieron la palabra, y por eso bajamos y lo hicimos presente acá, para dar la cara y dar respuesta a los trabajadores. El diputado del bloque oficialista, se menciona que lo que ha pasado con esta fábrica tiene que ver con la coyuntura económica del país, y bueno, responsabilizan al presidente Milley sobre esta situación. ¿Le llama la atención que no vengan a discutir esa situación aquí en el recinto? Por supuesto, bueno, ya es común que todo problema se lo atribuye al gobierno nacional, pero acá, bueno, se ha mencionado que existe la demanda de productos, o sea que más allá de que en otros contextos sí hay un tema de estancamiento de la demanda de productos, pero en este caso hay interesados. Acá lo que ha faltado es un control por parte del Estado, y no solo en este tema de los controles de los temas con los trabajadores, sino también en el programa, en los programas que mantenía el gobierno desde un principio, que se favorecían a empresarios que ya tenían, venían con antecedentes de mala praxis en otros contextos, y no sabemos cuál es la razón por la que fueron beneficiados para, en estos programas que, como mencionó la oposición, tienen grandes beneficios impositivos, préstamos blandos, entrega de lugares físicos para producir, así que creo que esa es la razón. Más allá de la responsabilidad del gobierno provincial de no haber llevado adelante los controles pertinentes desde la libertad de avanza, ¿van a hacer algún tipo de gestión para que el gobierno nacional también pueda incidir en esto? Por supuesto, por supuesto. Vamos a hablar con las autoridades a nivel nacional para que, bueno, vean de qué manera a nivel nacional se puede contribuir para, bueno, para que esta situación que afecta a tantos catamarqueños pueda llegar a buen término, a una solución, especialmente por las familias que quedan sin trabajo.